¿Qué es el segundo taller de primeros auxilios y soporte vital básico? Lo que se está haciendo es el segundo taller de primeros auxilios y soporte vital básico. Comprende la capacitación de cuatro niveles, hoy se está dando el segundo nivel, con participación de tanto de personal policial, de servicio penitenciario, bomberos de la policía, bomberos voluntarios, estudiantes de enfermerías y gente en general. La capacitación es gratuita, lo que se cobra es la certificación, que es algo mínimo, por eso en otros lugares si vos no pagás no puedes participar. Acá lo que se da a la gente es la posibilidad de participar tranquilamente en todos los niveles, en caso de que quiera la certificación se le cobra algo mínimo. La verdad que es una excelente oportunidad de volver a repasar por ahí lo que ya teníamos planeado, lo que ya estábamos sabiendo y ampliar justamente el conocimiento aprovechando la presencia de gente de muy buen nivel, de muy alto nivel en la parte de rescatismo y socorrismo. En este caso hay una escuela que traje yo, que es una escuela de paramédicos, que también se está formando, que trajimos hoy justamente para reforzar toda la parte teórica y práctica de todo esto que es trabajar dentro de la vía pública en un siniestro, ya sea de mayor o menor magnitud. La verdad que es una muy buena experiencia venir a participar en las capacitaciones, por el hecho de que como soy parte del curso de Puerto Rico de paramédicos, esto nos ayuda mucho para una nueva idea, haciendo referencia a lo que es el curso de paramédicos de Puerto Rico, una nueva concientización. ¡Gracias!